¿Por qué estabas sola en casa? ¿No fuiste al trabajo? Me dieron el día, por tus golpes. Son casi como un tatuaje. Mis marcas temporales. ¿Crees que es demasiado? Deja de actuar como psicópata. Eres tan gracioso. Pues ya ríete. Yavuz, no haré nada de lo que tú quieras. ¿Recuerdas qué era lo que más querías de mí? ¿Lo recuerdas? Quería que te borraras ese tatuaje. Como si en verdad fuera a ser algo así. No haré nada de lo que tú quieras. No dejaré el trabajo. No me alejaré de Miri. No volveré contigo. Ahora que lo sabes, haz lo que quieras y déjame en paz. Que haga lo que quiera. Un hombre tan fuerte, Yavuz Sancaktar. No pude lidiar con el tatuaje en tu cuello. ¿Qué pretendes que haga? No molestes a Miri. Él tiene una esposa y tiene una vida. ¿Y tú no intentas meterte en su vida con todo lo que has hecho? ¿No has estado buscándolo? Yo no lo busco. Sé que llegué muy tarde. Emir ama a su esposa. La ama de verdad. Yo solo lo busco porque él es lo único bueno que me queda en esta vida. Yo no lastimo a nadie. Si tú no hubieras hecho nada, todos estaríamos bien. Así que ama a su esposa. Alégrate. Te aseguro que la ama de verdad. Ya sé lo que dijiste. Que todo estaría bien, pero te extraño. Bueno, iré tan pronto como pueda. Te contaré lo que pasó, mi amor. Pero, Ferija, ahora no puedo hablar por teléfono. Bueno, está bien. Te estaré esperando. 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 ¡Gracias!